Para conectarnos con la vida Me acabo de encontrar una historia que me encantó La comparto sin más en el programa de hoy Esto es Una Luz en el Camino Cinco minutos de paz espiritual Con el licenciado Rodrigo Arias Una señora relata La semana pasada llevé a mi hijo de dos años a comer a un restaurante Cuando nos sirvieron me preguntó si él podía orar para agradecer por la comida Le dije que sí y entonces juntamos las manos y cerramos los ojos Él oró Dios es bueno, Dios es grande, te doy gracias por los alimentos que vamos a comer Y te agradecería aún más si mamá nos da helado como postre Y que haya libertad y justicia para todos, amén Junto con algunas risas que provenían de las mesas de al lado Escuché a una mujer decir Los niños de hoy ni siquiera saben cómo orar Preguntarle a Dios por un helado, qué tontería Al escuchar el duro comentario Mi hijo rompió a llorar Y me preguntó si había hecho algo malo y si Dios estaría enojado con él Lo abracé y le dije Hijito, Dios está muy feliz con tu oración Ni bien acabé de decir estas palabras Cuando un anciano se aproximó y con ternura le susurró a mi hijo Estoy seguro de que Dios pensó que tu oración fue muy buena Es una pena que ella, señalando a la mujer con el dedo Nunca le pida a Dios por un helado A veces un poco de helado es bueno para el alma Naturalmente pedí helado para el postre Luego de comer un poco Mi hijo hizo algo que jamás podré olvidar Sirvió un poco de helado en uno de los platos que había sobre la mesa Y sin pronunciar ni una sola palabra Caminó por el restaurante y se paró frente a la señora Y con una gran sonrisa le dijo Esto es para usted A veces el helado es bueno para las almas Y la mía ya tuvo suficiente Por algo Jesús dijo Dejen a los niños venir a mí y no se lo impidan Porque de ellos es el reino de los cielos Sí, cuidemos a los más pequeños Y aprendamos más de ellos Te recuerdo que nuestro programa te ofrece de regalo la revista Entre Familia Un excelente material escrito por especialistas en el tema Podés solicitarla gratuitamente en nuestros puntos de contacto En Facebook, buscanos como una luz en el camino O llamanos al 0800 555 0201 La revista Entre Familia te ayudará a valorar y disfrutar más a tus seres queridos Te lo recomiendo de corazón Esto fue Una Luz en el Camino Te esperamos mañana para un nuevo encuentro Cuando volveremos a decir Permitamos que a lo largo de las horas de cada día Dios sea una luz en nuestro camino ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!